Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Ayacucho Fútbol Club vs Municipal Sigue el juego por la fecha 11 del terreno de clausura de la Liga 1 Este sábado 12 de octubre desde las 3 y media pm Hora de Perú, la transmisión estará a cargo de Depor Perú en Youtube Y Gol Perú en señal abierta Ayacucho Fútbol Club y Municipal se verán las caras en un duelo que enfrentará a dos equipos Con presentes distintos pero con el mismo objetivo Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas Y resultado del cotejo a través de nuestro Instagram, el Dio de los Deportes Ayacucho Fútbol Club intentará aprovechar su localía para alcanzar su tercer triunfo consecutivo En el certamen, luego de derrotar a la César Vallejo y a la Academia Cantolao A este último rival lo superó en condición de visitante por 2 a 1 El resultado significó una inyección anímica para Ayacucho Fútbol Club Que no ganaba fuera de casa desde mayo pasado y había perdido en 6 ocasiones Seguidas, Real Garcilaso, Pirata Fútbol Club, Melgar, Binacional, Alianza Lima, Esporte en Cristal Habían sido superdugos Con 13 puntos y en el undécimo puesto a Ayacucho Fútbol Club Está a 10 unidades de líder universitario de deportes en el clausura Los zorros en la tabla acumulada acumulan 38 puntos, están en la séptima posición y sueñan con clasificar a un torneo internacional Deportivo Municipal vive una profunda crisis de resultados que ahora lo sitúan en el penúltimo casillero Con apenas 5 unidades La misma cifra que el colero UTC El conjunto de DIL tiene apenas un triunfo, 2 empates y 7 caídas Ayacucho Fútbol Club Será un rival difícil, viene de ganarle al Cantolao Ellos están de locales, con confianza, así que solo queda prepararnos para llegar bien a ese partido Aseguró Esteban Reba de Neira, arquero de Deportivo Municipal Que viene de perder frente a Unión Comercio Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal Denle like al video y cuídense Chao